Me he sentido tan triste y vacío ¿Por qué no has estado conmigo? Y sé que soy un tipo muy frío Sé que nunca valoraste lo mío ¿Por qué nunca lo hiciste? ¿Por qué nunca estuviste? ¿Por qué la pala me diste? Si siempre estuve pa' ti ¿Por qué nunca lo hiciste? ¿Por qué nunca estuviste? ¿Por qué la pala me diste? Si siempre estuve pa' ti Todas las noches de frío que pasaste junto a mí Y todas las veces que estuve contigo era muy feliz Aunque eso no quitaba Todas las pavadas que estaban presentes por ti Y todos los aspectos incomoditas ¿De quién más todos se iban a ir? Yo no puedo olvidarlo Aunque difícil fue Siempre fue el malo Argumentaba hasta el ayer Y no puedo olvidarlo Aunque difícil fue Siempre fue el malo Argumentaba hasta el ayer Porque nunca lo hiciste Porque nunca estuviste Porque la pala me diste Si siempre estuve pa' ti ¿Por qué nunca lo hiciste? Porque nunca estuviste Porque la pala me diste Si siempre estuve pa' ti Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Gracias por ver el video.